¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien!